Nos encontramos en este programa Tardes de Crónica, con el gusto de saludarles. María de Jesús Real, comisaria de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México. Es un placer seguirnos encontrando a la distancia. Y bueno, pues se acercan las fiestas navideñas. Queremos desearles que sobre todo tengan mucha salud, mucha tranquilidad y que esta navidad sea la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. En esta tarde me toca presentar a Rosa Adriana Peirón Puchet. Ella es licenciada en nutrición y ciencias de la alimentación por la Universidad Iberoamericana. Se ha especializado en la promoción de la salud comunitaria. Ella ha sido coordinadora del equipo del programa de corazón su vida de la misma Universidad Iberoamericana. Y bueno, ella también ha participado en la Universidad de Texas. Cuenta con cursos internacionales de medicina ortomecular, obesidad, obesidad infantil y nutrición del deporte. Se ha desarrollado con como docente en algunos diplomados para la Universidad y para el Tecnológico de Monterrey. Asimismo, fue como asesora en gerías gastronómicas. Es encargada de una congregación que las hermanas de la caridad del verbo encarnado y de la asociación de corazones que educan. Ella imparte talleres de promoción de la salud y de cocina para niños, gastronomía virreinal. Participa activamente en seminarios permanentes como pueblos y barrios originarios y el seminario de antropología alimentaria de la UNAM. Ahora ella es nuestra presidenta de la Asociación de Cronistas Oficiales y sin más la dejamos con el tema de la Marquesa Calderón de la Barca. Buenas tardes, bienvenidos otra vez a Tardeza Crónica. El día de hoy les voy a presentar algo sobre la Marquesa Calderón de la Barca. Francis Erskine Inglis nació en Edimburgo en 1806. A la muerte de su padre se trasladaron a Boston en donde abrieron un colegio para señoritas. Aquí conoce a George Thichner que era escritor. Es en esa casa de Prescott donde se conocen en 1838 y se casan ese mismo año. Llegan a ver a Cruz el 19 de diciembre de 1939. En su estancia de dos años cruza numerosas cartas con su familia en donde describe con mirada precisa y una excelente escritura todo lo que aprecia a su alrededor. De estas, después seleccionará 54 cartas para su publicación. En 1842, los Calderón de la Barca abandonó en México y tras una estancia de varios meses en Boston, aparece publicado su libro Life in Mexico con prólogo de Willam A. Prescott y que a petición del mismo Prescott logra que el editorial de Charles Dickens publica en Londres. Las observaciones de Madame Calderón están llenas de sagacidad y de ingenio. Les comparto un párrafo. Todos esos caserones en los alrededores de México dan una impresión indescriptible de soledad, vastedad y desolación como jamás había yo sentido. Ni aún en las moradas más solitarias de otras tierras. No es tristeza. El cielo es demasiado brillante y el paisaje demasiado risueño y el aire que se respira demasiado puro para consentirla. Es la sensación de hallarse enteramente fuera de este mundo. Es el percatarse de que nos encontramos solos ante una naturaleza gigantesca y de que nos envuelven las nebulosas tradiciones de una raza que fue. Impresión que no se alcanza a disipar cuando el silencio se rompe con las pisadas de un indio transeúnte. Pobre, edilecido, descendiente de aquellas gentes extraordinarias y misteriosas que no sabemos de qué partes vinieron y cuyos hijos viven ahora con la condición de haber de cortar leña y acarrear el agua. Para el servicio de todo un pueblo del cual fueron reyes una vez. Hay otros pasajes que me llaman mucho la atención y les voy a compartir el de una navidad en México. Navidad. Esta noche hace un año que llegamos a México y con qué diferente aspecto vemos ahora todas las cosas después de un año. Hoy nos rodean paisajes y acentos familiares y sobre todo caras amigas. Pero aún cuando haya podido desaparecer la novedad con todos sus encantos y sus disagreements, nada existe en México que parezca vulgar. Todo alcanza proporciones y todo tiene un aire pintoresco. Y son tantos los motivos de curiosidad que despiertan estas antiguas casonas. Hay tanto que ver a pesar de que no existen lo que podríamos llamar sitios espectaculares. A menos que incluyamos entre estos a minería, el museo, la catedral, la universidad y el jardín botánico, que suelen visitar los viajeros, que cualquiera que sea el tiempo en que tengamos que partir, estoy convencida que tendremos el sentimiento de hacerlo sin conocer aún muchos lugares dignos de interés. Hace unos días circularon unas esquelas de color, impresas con letras oradas, invitando a todas las amistades del senador a la misa en estos términos. José Basilio Guerra suplica a usted le honre con su asistencia y la de su familia a la solemne función de las calendas y la misa, que anualmente celebra en humilde recordación del nacimiento del Salvador, cuya festividad tendrá verificativo a las nueve de la mañana del veinticuatro de este mes en la parroquia del sagrario de esta santa catedral, México, diciembre de mil ochocientos cuarenta. En punto de las nueve, todos estábamos reunidos en el coro. Don Basilio, de uniforme azul, oscuro y oro. Nosotras puestas de mantillas, la iglesia se veía resplandeciente y como es costumbre en estas ocasiones, no se permitió la entrada a los léperos, con lo que la concurrencia era muy elegante y selecta. Todo salió a maravilla. Cuatro o cinco de las jóvenes y varias de las señoras casadas tienen voces soberbias y de las que cantaron en el coro ninguna es mala. La más hermosa que casi haya yo oído nunca es la de la señorita Cosío. Cantó un solo con tales matices que creí que el público que se encontraba en la nave de la iglesia no resistiría a la tentación de aplaudir. Otras hay cuyas voces son mucho más cultivadas y que poseen infinitamente más escuela, pero al hablar de la señorita Cosío, me estoy refiriendo a sus facultades naturales. La orquesta estuvo en verdad a la altura de las circunstancias y el músico que la dirigió de primerísima categoría. Me complació que terminara mi parte y poder prestar toda mi atención a lo demás. La ceremonia duró cuatro horas, pero el predicador se alargó mucho. Recibiréis muy pronto un pormenor de toda la festividad que ha de publicarse en el anuario mexicano intitulado La guía de las damas. Al anochecer fuimos a casa de la marquesa Vivanco para pasar en ella nochebuena. Esta noche todos los parientes y amigos íntimos de cada familia se reúnen en la casa del jefe del clan, una verdadera asamblea y en el particular de esta casa constituida por cincuenta o sesenta personas. Esta es la última noche de las llamadas posadas, una curiosa mezcla de devoción y esparcimiento, pero un cuadro muy tierno. He aquí su significado. En aquel tiempo en el cual César Augusto promulgó el edict ordenando que todo el mundo debía tributar, la Virgen y José salieron de Galilea para Judea a fin de empadronarse y encontraron Belén lleno de gente que con igual motivo había acudido de todas partes del mundo y durante nueve días anduvieron por la ciudad sin conseguir que les dieran alojamiento en una casa o mesón y en el noveno día buscaron abrigo en un pesebre en el cual nació el Salvador. Esta peregrinación de la Santa Familia se representa por ocho días y parece más bien que se hace la intención de los niños que con fines de más seriedad. Llegamos a casa de la marqués a las ocho y cerca de las nueve empezó la ceremonia. A cada una de las señoras le fue puesta en la mano una velita encendida y se organizó una procesión que recorrió los corredores de la casa cuyas paredes estaban adornadas con siempre vivas y farolitos. Todos los concurrentes cantaban letanías. Un ejército de niños vestidos como ángeles se unió a la procesión. Sus vestidos eran de lamé en oro o plata, penachos de plumas blancas, profusión de diamantes finos y perlas en bandú, broches, collares, alas blancas de gaza y zapatos de raso blanco bordados de oro. La procesión se detuvo por último delante de una puerta y una lluvia de fuego de bengala cayó sobre nuestras cabezas para figurar, me imagino, el descendimiento de los ángeles, pues aparecieron unas jóvenes vestidas de pastores como los que guardaban en la noche sus rebaños en las planicies de Belén. Unas voces que se suponían de María y José entonaron un cántico pidiendo posada porque decían la noche era fría y oscura, el viento zumbaba con fuerza y pedían albergue por esa noche. Cantaron los de adentro negándoles la posada. Otra vez imploraron los de afuera y al fin hicieron saber que aquella que se encontraba en la puerta errante en la noche, sin tener donde reposar la cabeza, era la reina de los cielos. Al oír este nombre, las puertas se abrieron de par en par y la sagrada familia entró cantando. En el interior se contemplaba una bellísima escena, un nacimiento. En unas tarimas escenas alrededor del aposento cubiertas de heno, se habían dispuesto figuras de cera formando escenas que representaban generalmente pasajes de diversas partes del Nuevo Testamento, aun cuando algunas veces empiezan con Adán y Eva en el paraíso. Allí estaban la anunciación, la visitación de María e Isabel, los reyes magos, los pastores y la huida a Egipto. Se observaban árboles verdes de los que dan fruta, unos surtidores arrojando hilos de plata, rebaños de ovejas y una cunita para que en ella descanse el niño Jesús. Un chiquillo vestido de ángel sostenía en sus brazos a un niño de cera. Todo el nacimiento adornado con flores y guirnaldas, refugía de luz. Un padre tomó al niño de los brazos del ángel y lo puso en la cuna, con lo que se dio fin a la posada. Regresamos a la sala. Ángeles, pastores y demás invitados y hubo baila hasta la hora de cenar. La cena fue un alarde de dulces y pasteles. Hoy, con excepción de que en todas las iglesias hay oficios, no se nota que se celebra la Navidad de una manera especial. Hemos pasado la tarde solas y muy tranquilas. Recibí cartas de Calderón desde Cuernavaca. Estoy encantado con la belleza de la tierra caliente, viviendo entre rosas y naranjos. Espero que en enero estaremos en disposición de ir. Siempre que algo ocurra que nos obliga a salir de México antes del próximo invierno. 27 de diciembre. Tuvimos una gran concurrencia en la reunión de anoche y pienso que fue la mejor de todas. Menciono el hecho, pues ha triunfado mi opinión de que estas reuniones semanales tendrían éxito en México, lo cual ha resultado cierto. Y esto que viene es muy curioso. En estos últimos días he estado ocupada buscando cocinero con más pertinencia que el mismo Jafet cuando buscaba a su padre. Y con tan poca suerte como la que él tuvo en sus primeras pesquisas. Del primero, un francés. Pudió averiguar que había sido procesado por asesinato. Otro acababa de perder la razón. Al tercero, que se anunció el mismo como uno de los más grandes artistas que condescendió en hacerle una visita a México, pedía unos emolumentos en proporción a sus habilidades. Probé con un cocinero mexicano, Ember. A pesar del pelo suelto, parecía una mujer decente y una cocinera aceptable. En consecuencia, y no obstante que nuestra francesa, el ama de llaves y el primer ministro, ha desertado cuando más la necesitábamos. Corrimos el riesgo de salir de casa y pasar el diente a cuballa. Al regreso, nos encontramos a toda la servidumbre incapaz de sostenerse en pie. La cocinera, borracha. Los soldados, idem. La galopina, ligeramente achispada. En suma, la casa cuidándose ella misma y la única fuerza en posición de firmes. El coschero y el lacayo que han estado con nosotros por algún tiempo y que parecen ser excelentes criados, me han prometido, sin embargo, una buena ama de llaves mexicana y confío que bajo su gobierno se restaure hasta cierto punto el orden. Me prometen también un cocinero chino que, según dicen, tiene un carácter celestial. Primero de enero de 1841. ¡Feliz año nuevo para todos! Comenzamos el año oyendo misa temprano en San Francisco, la iglesia quizá más limpia de México y la más frecuentada por las mejores clases de la sociedad. Podéis tener allí la buena suerte de sentaros entre dos señoras bien vestidas, pero también es muy probable de que vuestro vecino sea un por diosero envuelto en su frazada. Además, el piso está casi tan sucio como el de catedral. Esta suciedad es sin duda alguna uno de los impedimentos más grandes para la felicidad de las gentes en este bello país. Suciedad que degrada los nobles monumentos dedicados al culto divino y que destruye la belleza de las obras hechas para beneficio de sus criaturas. Las calles, las iglesias, los teatros, el mercado, la gente, todo está contaminado por esa plaja. El mercado es cierto, se ve lleno de flores, de ramas verdes y guirnaldas, pero quienes venden y tejen las guirnaldas están sucios, tan sucios que echan a perder todo el efecto de lo que podría ser un cuadro bellísimo. En el teatro, una abundancia de olores sofocantes, especialmente en los mal alumbrados pasillos, no tiene nada de agradable. La costumbre de arrodillarse en el piso de las iglesias parece adecuada y edificante, pero seguramente no hay razón para no conservar con escrúpulos a limpieza el suelo de un lugar sagrado, ni se justifica que no se obligue a las gentes pobres a vestirse con elemental decencia. Otros días, además de los léperos que pululan en la catedral, ocurre que las indias tienen la costumbre de llevar a la iglesia sus criaturas y sus canastas con hortaliza, y los chiquillos por su lado tienen el hábito de lloriquear, como lo hacen todos cuando consideran que no les hacen caso. Pero esto no es tan fácil remediarlo, ya que las pobres mujeres se ven obligadas a traer consigo a su prole, más este hombre fuerte, corpulento y haraposo que prefiere pedir limosna a trabajar. Esta mujer por diosera, que medio encubre sus desnudeces y que se tendría por deshonrada si se diera en hacer algo para mejorar su condición. Estos perros que bajan por la iglesia durante los oficios divinos, a todos ellos deberían someterlos al orden, introduciendo las providencias que fueran más pertinentes. A pesar de estos manchones, me he puesto a comparar muchas veces en la imaginación el aspecto de una de esas capillas de Londres que están de moda con el de una iglesia mexicana, en un día de alguna festividad solemne, y la comparación es sin duda en favor de la última. Aquella, luminosa, ventilada y alegre, con sus bancas forradas en terciopelo, el predicador, el más en boga, y las señoras un tanto soñolientas después de una noche de ópera, pero vestidas con el más elegante traje de mañana, mirando con disimulo el sombrero y las plumas de Lady Un, o el chal de Cachemira, o el hermoso abrigo de armiño de Mr. Un, hablando en la puerta del templo de naderías de Buentón, mientras los lacayos les esperan al pie del estribo de sus reverberantes carruajes. La otra, solemne, imponente y oscura, y donde no se aprecien las diferencias sociales. La nave está llena de mujeres arrodilladas, algunas envueltas en sus rebosos, otras de mantilla, y todas con la misma devoción, al menos en apariencia. No se ven vestidos llamativos, ni sombreros en fantasía, ni capas elegantes que puedan causar envidia o admiración a los ojos del pobre, considerándose aparentemente iguales en presencia de Dios. La campesina y la marquesa se arrodillan juntas, sin diferencia casi en el vestir, las dos entregadas a sus devociones, sin fijarse cómo van vestidos los demás, ni cuál es el grado de su fervor. Los sentimientos religiosos podrán ser igualmente poderosos entre los fieles de ambos cultos, pero mientras nuestros sentidos puedan ser afectados por las cosas externas, las probabilidades de una mayor concentración están en favor de los últimos. La vista gusta de posarse aquí y allí, y el pensamiento ha de seguirla donde vaya. En el primero de los casos, se poseen las formas elegantes de la moda. En el segundo, nada más se ve una más oscura arrodillada o la representación de los pasajes de los santos evangelios. Sin embargo, debido a esta suciedad que infesta las iglesias mexicanas y de la multitud de léperos que huyen ellas, tanto por mendigar como por devoción, muchas de las principales familias de aquí tienen oratorios particulares y solicitan los servicios de un padre y oyen misa en su casa. Enero 27. Esperamos que el primero de febrero estaremos listos para emprender una expedición a tierra caliente de donde ha regresado Calderón hace poco. Tenemos, por suerte, una excelente ama de llaves mexicana y bajo su mando, las cosas han formado un carisma muy diferente y a la cual le podemos confiar el cuidado de la casa cuando salimos. Nada particular ha ocurrido en estos últimos días. Solo la acostumbrada rutina de montar a caballo, las visitas en coche y algunos paseos por la Alameda, cabalgar por el paseo y nuestras comidas en Tacubaya. Las tres horas de la semana alternadas con alguna cena diplomática en casa del ministro. Nos aconsejan que de ninguna manera emprendamos la proyecta de expedición y las historias de ladrones y asaltos narrados por personas signas de crédito no son para entusiasmar a nadie. Ladrones, caminos pésimos, calor insoportable, animales ponzoñosos, son muchas las calamidades que nos han anunciado. La estación está, es cierto, un tanto avanzada, mas no ha sido posible anticipar el viaje. Las próximas cartas las escribiremos en el curso de la jornada, si hay lugar para ello, o bien a nuestro regreso. Finalmente, tienen que abandonar México después de su estancia de dos años, regresan a España y en 1858 se instalan en Huipuzcoa, en donde su esposo Ángel muere en 1861, lo que lleva a Francis a retirarse en un convento en Anglet, en donde la busca la reina Isabel II para que se haga cargo de la educación de la infante Isabel Francisca, hermana mayor de Alfonso XII. Recuerden que en Boston tenían una escuela para señoritas, que era muy prestigiada. En 1876, el rey le concedió el título de marquesa de Calderón de la Barca. Su acta de defunción dice, Doña Francisca Eldrick English Stain, nacida en Edimburgo, Escocia, de 76 años de edad, e hija de Guillermo y de Juana, de estado viuda de don Ángel Calderón de la Barca, no quedando hijos, falleció en el Real Palacio, escalera de Cáceres, el día 6 de febrero de 1882. Muchas gracias. ¡Dios!